Vino a los Diablos Rojos este domingo en el territorio Santos Modelo. A solo unos días de que Santos Laguna y Toluca se enfrenten en el Estadio Corona, la memoria de las tres finales que ambos equipos han disputado en la Liga MX sigue viva. Estos encuentros han dejado momentos imborrables en la historia del fútbol mexicano, resaltando la rivalidad entre dos equipos que han sabido imponerse en los momentos decisivos. Santos Laguna y los Diablos Rojos del Toluca son dos de los clubes más ganadores en la historia de los torneos cortos, por lo que no es nada descabellado que estos se hayan enfrentado en finales por el título, por lo que hoy recordamos las tres ocasiones en las que laguneros y choriceros disputaron la serie por el campeonato. Final del verano 2000 La primera vez que Santos Laguna y Toluca se vieron las caras en una final fue en el torneo verano 2000. En aquella ocasión el equipo choricero fue dominante desde el inicio. En el partido de ida jugado en el Estadio Corona de Torreón, los Diablos Rojos se llevaron la victoria 2-0. En la vuelta en el Estadio Nemesio X, el equipo escarlata aplastó a Santos con un 5-1 dejando un marcador global de 7-1 y logrando su séptimo campeonato de Liga. Final del Bicentenario 2010 Una década después, en el torneo Bicentenario 2010, los mismos rivales se enfrentaron en otra intensa final. El primer gol en el nuevo Estadio Corona terminó en un emocionante empate 2-2, dejando todo para resolverse en el dimensio 10. En la vuelta, el empate sin goles en el tiempo regular y extra llevó la serie a penales, donde Toluca ganó 4-3 consiguiendo su décimo campeonato. Esta final es considerada por muchos como la más dolorosa en la historia del Santos Laguna, pues estuvo a un penal de conseguir el título con una ventaja de dos anotaciones en dicha tanda. No obstante, las fallas de Matías Buonzo, Carlos Morales y Fernando Arce, combinadas con la astucia de Alfredo Talavera, provocaron que los guerreros dejaron ir lo que en ese momento sería su cuarto campeonato. Final del clausura 2018 La revancha para Santos llegó en el clausura 2018. En el partido de ida en el Estadio Corona, Santos se impuso 2-1 con goles de Gianni Tavares y Julio Forch, mientras que de parte de los visitantes anotó Luis Quiñones. En la vuelta, jugada en el Nemesio 10, un empate 1-1 con otro gol clave de Forch, una excelente actuación de Jonathan Orozco, le dieron a Santos su sexto título de liga con un global de 3-2. Realidades actuales de Santos y Toluca Curiosamente, ambos equipos no han vuelto a levantar un título tras enfrentarse entre sí. Toluca no ha ganado un campeonato desde el 2010 cuando venció a Santos en penales, mientras que Santos no ha logrado coronarse desde su triunfo sobre Toluca en 2018. Sin embargo, las realidades actuales de ambos clubes son distintas. Los Diablos Rojos han realizado una inversión histórica en su plantilla, buscando recuperar protagonismo, mientras que Santos Laguna ha reducido considerablemente la calidad de su equipo y se encuentra luchando en la parte baja de la tabla. El próximo enfrentamiento en el Estadio Corona se disputará este domingo en punto de las 19.05 horas por otro lado. Santiago Naveda no ve como terminado el torneo para Santos Laguna. El mediocampista anhela una buena racha de los guerreros en el cierre de torneo que les permita clasificarse. El mediocampista Santiago Naveda advirtió sobre la importancia de que Santos Laguna haga valer la localía frente a los Diablos Rojos, partido donde necesitan mostrar una mejora en su desempeño sobre el terreno de juego. El exjugador del América no ve una urgencia, pero sí una necesidad de comenzar a salir del hoyo en que se han metido, sobre todo después de la derrota sufrida en casa el pasado domingo frente a Rayados de Monterrey. Toluca es un gran rival, siempre está peleando por títulos, pero nosotros en el Corona tenemos que hacernos fuertes. Queremos que nuestra casa sea una cancha complicada para los rivales, algo que siempre se ha buscado aquí. No pensamos en que se nos están acabando las oportunidades. No nos podemos dar por vencidos, entonces seguimos enfocados en mejorar. Declaró el futbolista la mañana de este miércoles en Territorio Santos Modelo. Sabe la importancia de ser empáticos con la afición Elviverde, por eso la insistencia de enderezar el rumbo y meterse a la pelea por un lugar en el play-in. Entendemos la frustración que siente la afición, pero de mi parte pedirle que esté con nosotros hasta el final, que nos apoye, es parte importante. Nosotros tenemos que seguir enfocados, sabemos que no hemos dado los resultados que merece este club, así que estamos conscientes de que tenemos que conseguir una racha de victorias de aquí al final del torneo, dijo. Naveda lamenta lesión de Jordan Carrillo. Con respecto a la ausencia por lesión de Jordan Carrillo, Naveda comentó, Es un jugador muy importante para nosotros, es una lástima que no lo tendremos por un buen tiempo, pero de eso se trata ahora, de que al que le toque ingresar en su posición lo haga de la mejor manera, eso es lo bonito del fútbol. Estamos tranquilos porque hay compañeros que lo pueden hacer igual o mejor. Al momento, en el torneo de apertura 2024, Santiago Naveda ha disputado más de 400 minutos con la playera albiverde, en lo que es su primer semestre como santista. Santos Laguna trabajó este miércoles en territorio Santos Modelo con una sesión matutina, en la que se enfocó en ejercicios de definición y posesión de balón, de cara al compromiso del próximo domingo ante Toluca en el Estadio Corona. Los albiverdes continuaron con su preparación este jueves a las 8.30 horas en territorio Santos Modelo con un ensayo donde se espera que el técnico Ignacio Ambriz defina el once para el domingo. Hay mucho que trabajar Renato Paiva aplaudió la victoria de sus diablos ante Rayados en una cancha muy difícil, pero advirtió que hay mucho por corregir. El director técnico Renato Paiva aplaudió el triunfo de sus diablos sobre Rayados de Monterrey en una de las canchas más difíciles de la Liga MX porque se traducen en tres puntos importantes para su equipo, pero advirtió que hay mucho por trabajar y es que tras ponerse en ventaja el equipo bajó, algo que no era parte del plan de juego. Es una cancha de las más difíciles de México contra un equipo que tiene muchísima calidad individual y que tiene ahora un plus de la motivación de sus jugadores con un entrenador nuevo. Entonces, eso también jugaba contra nosotros, dijo el entrenador en conferencia de prensa. Paiva agregó, nos quedamos con un camino que tenemos que hacer que es largo, que hay mucho que trabajar. Que es verdad que hoy Monterrey obviamente en su casa tiene una jerarquía y era normal. Hoy los chicos estaban preparados para defender y sufrir sin balón, pero que quede bien claro que en ningún momento yo pedía a mi equipo para bajar. De hecho, indicó que fue algo que comentó con el equipo en el entretiempo. La corrección más determinante, más fuerte, fue que el bloque estaba bajando. El balón venía para atrás y el bloque se quedaba. El portugués aseguró que un equipo grande tiene que saber defender, pero sí reconoció que los primeros 15-20 minutos controlamos muy bien el balón. Tuvimos llegada y posesión. No definimos tan bien. Hay dos contras en que Juanpi decide vibrar en lugar de pasar. Esas decisiones tenemos que mejorar para hacer más daño al adversario. No obstante, Paiva consideró que este triunfo también impacta en lo anímico, pero está claro que los rojos deben seguir mejorando. Es importante para generar vínculo, confianza en el grupo, pero nada más que eso. Son tres puntos que nos ponen un poco más arriba, pero hay mucho camino y hay mucho trabajo que hacer con este equipo. Por otro lado, conquistó el Gigante de Acero. Toluca rompió una recha de ocho años sin triunfo en visitas a Rayados de Monterrey con marcador 2-1 en partido de la jornada 6 de la apertura 2024 de la Liga MX. Con goles de Jesús Gallardo y el canterano Isaias Violante, los diablos consiguieron un valiosísimo pero sufrido triunfo sobre Rayados de Monterrey con marcador de 2-1 en partido correspondiente a la jornada 6 del torneo de apertura 2024 de la Liga MX. El resultado da tranquilidad ante la pausa en la competencia por fecha FIFA. Y es que permitió a los rojos llegar a 14 unidades y superar a Rayados que se quedaron con 13. Los diablos rojos tomaron la ventaja temprana en el partido. Al minuto 5 en jugada que inició en propio terreno, Bruno Méndez jugó con Brian Guame García, quien avanzó por la banda. Hizo movimiento hacia el centro y puso el pase hacia la izquierda para Jesús Gallardo, quien prácticamente sin marca enganchó hacia el centro y cruzó de derecha para marcar el 0-1. Rayados reaccionó y metió presión. Se acercó en jugada de balón parado que concluyó con remate de cabeza de Jordi Cortizo, que se fue por un lado. Al 16 y al 30 con un centro de Arteaga desde la izquierda y remate de derecha de Wertherame que superó el lance de Volpi pero impactó el travesaño en el contrarremate de Canalys. Volpi contuvo el esférico. Rayados no dejó de presionar y el 41 se acercó con un surgaso de Johan Rojas, sin mucha potencia que salió directo a la posición de Volpi. Los rojos convirtieron un segundo a balón parado pero no contó por fuera de lugar en una jugada muy apretada. Alexis Vega puso un centro y Gallardo le envió al fondo de las redes pero por indicación del VAR la acción fue invalidada al minuto 44. Rayados pudo igualar en la reposición en una gran jugada de canales que desbordó por derecha. Envió el balón al área para Brandon Vázquez pero el delantero definió por un lado al 45 más 3. La pandilla consiguió la igualada por la vía del penal cuando Luan García y Brandon Vázquez entraron al área forcejeando. El jugador de Rayados cayó en el área y con revisión en campo Fernando Guerrero señaló la pena máxima por patada imprudente. Lo ejecutó el propio Brandon Vázquez pegando con parte interna de pie derecho clavando el balón en el ángulo para el 1 a 1 al minuto 53. El norteamericano tuvo una opción más cuando robó un balón a Baeza y se enfiló al área pero golpe achicó y atajó para salvar en esta oportunidad al minuto 63. Las modificaciones funcionaron al Toluca pues el canterano Isaias Violante marcó el del triunfo al 86. En despeje de Volpi y tras peinada de Paulino el balón le quedó a Violante quien entre Gerardo Arteaga y Jorge Rodríguez definió punteando de zurda para decretar el 2 a 1. El cierre fue no apto para Cardíacos pues en el tiempo agregado Germán Verdera me marcó el 2 a 2 pero el delantero naturalizado estaba en fuera de lugar. El gol no contó y los 3 puntos fueron para Toluca tras 10 minutos de reposición.